La recordación de los 206 años del primer grito de la independencia en Macará, como todos los años, se lo vivió con civismo y patriotismo, el mismo que se manifestó a través del gran desfile estudiantil en el cual participaron delegaciones de los diferentes planteles educativos de esta ciudad, e inclusive una nutrida delegación de estudiantes pertenecientes al Colegio Nacional Zapotillo participaron de este evento. La parada militar tuvo como principales protagonistas a los miembros del ejército ecuatoriano pertenecientes al Batallón de Infantería Motorizado Número 21 Macará. Este desfile recorrió la calle Manuel Enrique Rengel y la calle Bolívar y concluyó en los bajos del Palacio Municipal. Es una fecha importante para los ecuatorianos, porque sirvió como ejemplo para las posteriores gestas libertarias. Ya en el Salón del Pueblo se entregaron varios acuerdos suscritos por diferentes instituciones dirigidas al pueblo macareño, esto en la gran sesión solemne. Siempre es un gusto venir a este cantón referente del comercio, de la producción agrícola y del turismo. También se firmaron un convenio con el ECU 911 para la implementación de tecnología al servicio de la seguridad de este cantón y con la mancomunidad Bosque Seco para la restauración forestal de 1.285 hectáreas de terreno con una inversión aproximada de un millón de dólares. Años anteriores ya lo habíamos hecho con mejorar, con proteger la licucuenca Mataderos, en donde se capta el agua para el cantón Matarán y ahora estamos dando continuidad con un poquito más de recursos. Ya decíamos, ya escuchábamos, vamos a invertir un millón 013 mil dólares en el cantón Matarán. Y así concluyó esta jornada, con la cual se cerró también la 49 edición de su Feria de Integración Binacional. Para Ecotel TV y Mundo Visión, Milton Gómez.